Levantate hombre flojo No puedo levantarme, tengo mucha hambre Y el pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme No puedo levantarme, tengo mucha hambre Y el pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana Y aunque me vuele, quiero comer curanto con chapalele Mil cauchicha y manzana, y aunque me vuele Los botes ya salieron de la encenada, de la encenada Y vos estáis en la cama sin hacer nada, sin hacer nada Los botes ya salieron de la encenada, de la encenada Y vos estáis en la cama sin hacer nada, sin hacer nada Es que he comido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho Es que he comido mucho por lo derecho, tan satisfecho Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana Y aunque me vuele, quiero comer curanto con chapalele Mil cauchicha y manzana, y aunque me vuele Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana Y aunque me vuele, quiero comer curanto con chapalele Ahí viene la burriquita Ahí viene la burriquita ahí viene domestica Ahí viene la burriquita, ahí viene domestica No le teman a la burra, que no es la burramania No le teman a la burra, que no es la burramania Ay sí, ay no, mariquita me regaló Ay sí, ay no, mariquita me regaló Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios ¡Esta burrita! ¡Uha! ¡Ahora sí! Esta es la burrita nueva que viene de Campajal Esta es la burrita nueva que viene de Campajal Y no había venido más antes por no tener un bozal Y no había venido más antes por no tener un bozal Ay sí, ay no, mariquita me regaló Ay sí, ay no, mariquita me regaló Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios ¡Esta burrita! No le eches hierba a la burra, que no va a poder bailar No le eches hierba a la burra, que no va a poder bailar Échele una mariquita y aguaitela nomás Échele una mariquita y aguaitela nomás Ay sí, ay no, mariquita me regaló Ay sí, ay no, mariquita me regaló Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios No le eches hierba a la burra, que no va a poder bailar Viene borrando en los cerros La mano de la tormenta Los arbolitos del monte Aroman contas de fiesta Los arbolitos del monte Aroman contas de fiesta Antes que llore la lluvia Su baile sobre la tierra Siento en mi ser la nostalgia Que va dejando tu ausencia Siento en mi ser la nostalgia Que va dejando tu ausencia La guitarra está llorando ¿Quién sabe qué perna vieja? La guitarra está llorando Y está nombrando tu ausencia La guitarra está llorando Y está nombrando tu ausencia La guitarra está llorando La guitarra está llorando Larai, 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 lar La gallina filanmai, la gallina filanmai, los perros chupan cachimbo La gallina filanmai, la gallina filanmai, los perros chupan cachimbo Yo fui marino, que en una isla de una culiza me enamoré Yo fui marino, que en una isla de una culiza me enamoré Y en una noche de mucha brisa, en mi palucho me la robé Y en una noche de mucha brisa, en mi palucho me la robé La garza prisionera no canta cual solía, cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía, cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas fue el señor su canto en prolongar Por fin vuelvo de nuevo hogar querido, dejo de ti cuanto fui desdichado Lo que puede sufrir se lo he sufrido, lo que puede llorar se lo he llorado Lo que puede sufrir se lo he sufrido, lo que puede llorar se lo he llorado La 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 la, la 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 Aquí donde usted nos ve, como dueños de la tierra Pa' no morirnos de pobre pasamos la vida en guerra Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos Con la pena de mi pago florecieron los aromos Que caray apenas gritan, que hay metal en el potrero Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el ojero Que caray apenas grito, que me siento libertario Me cambian la vestimenta por una vez presidiario La tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre, mi madre Y el hijo que nació de ellos no hay ni perro que deslade Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro Pero que caray estoy viendo que ya no somos nosotros Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte Y todo lo que uno labra, se va usted sabe pa' donde Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago No me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago Malaya, el amor malaya Malaya, el amor malaya Y quien me enseñó a querer Y quien me enseñó a querer Que habiendo nacido libre Yo sola me cautivé Malaya, el amor malaya Dime pues morenito, donde hay estado Que todita la noche yo te he buscado Dime pues morenito, donde hay estado Yo te he buscado mi alma Así decía Una enferma de amores que se moría Cierto que así decía Que se moría Miren que diablo el vinacho Hecho con agua y romero Miren que diablo el vinacho Hecho con agua y romero Se me sube la cabeza Como si fuera sombrero Cantándome iré, silbándome iré Cantando lejos me consolaré Cantándome iré, silbándome iré Cantando lejos me consolaré Esa mujer está loca Quiere que la quiera yo Esa mujer está loca Quiere que la quiera yo Que la quiera su marido Él tiene la obligación Cantándome iré, silbándome iré Cantando lejos me consolaré Cantándome iré, silbándome iré Cantando lejos me consolaré Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Se arregla fácil muchacha, me saco este y me pongo otro Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, cantando lejos me consolaré Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren En mi casa tengo un árbol que de coplas se adquirir Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor Tierra de las pulías y negras buenas Que llevan de fiesta su cintura aprieta Al son de la curveta y un taqui-taqui de la mina Al son de la curveta y un taqui-taqui de la mina Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventoña cuando camina Que bueno que suene el taqui-taqui-taqui sobre la mina Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el tiqui-taqui-taqui-ta Tiqui-taqui-taqui-ta, tiqui-taqui-taqui-ta Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor Tierra de las pulías y negras buenas Que llevan de fiesta su cintura aprieta Al son de la curveta y un taqui-taqui de la mina Al son de la curveta y un taqui-taqui de la mina Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventoña cuando camina Que bueno que suene el taqui-taqui-taqui-taqui sobre la mina Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan Que la mina está templada para terminar el tiquita-tiquita Tiqui-taquita-tiquita, tiquita-tiquita Tiqui-taquita que se va, tiqui-taquita que se va Tiquita quinta que se va Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y allí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbon trajo la negrita, carbon que también es negro Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo Recetó en plasto de barro, pero del barro más negro Que le dieran a la negra, su modema aquí del cerro Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro La puso dentro de un cajón, cajón pinto de negro No prendieron ni una vela, ay que velorio más negro Arriba con las noquitas, mi hijo A cantar de un improviso, a cantar de un improviso Y se requiere buen talento, memoria y entendimiento Memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo Cuál vendaval de granizo, cuál vendaval de granizo Han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo Con tantas bellas razones, como en las conversaciones Entre San Pedro y San Pablo Por ser la primera vez, por ser la primera vez Que en esta casa yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Parecí guitarra vieja Parecí guitarra vieja Que cual es que era te toca Ay, ay, ay Solita, palma Ayer cuando te quería Ayer cuando te quería Y parecías un lucero Y ahora que ya no te quiero Y ahora que ya no te quiero Pucha, que animal más fiero A la mujer del amigo A la mujer del amigo Se la debe enamorar Porque ayudarle a querer Porque ayudarle a querer Es una obra de caridad Me gusta cantar bien fuerte Me gusta cantar bien fuerte Y que se escuche mi voz Pa' que en el infierno sepan Pa' que en el infierno sepan Que en la tierra hay un canto Ya me voy, ya me voy yendo Ya me voy, ya me voy yendo Ya me despido cantando Ya me voy, ya me voy yendo Ya me voy, ya me voy yendo Ya me despido llorando ¿Dónde estás, prenda, querida? Dueña de mi pensamiento ¿Dónde estás que no me escuchas? Mis suspiros y lamentos ¿Dónde estás que no me escuchas? Mis suspiros y lamentos Pregunto al cielo ¿Por qué la suerte tan mal me trata? Que sin tener yo la culpa Un sentimiento me mata Que sin tener yo la culpa Un sentimiento me mata Un sentimiento me mata Del momento en que recuerdo Es locura es confundirme Pero para qué me acuerdo Es locura es confundirme Pero para qué me acuerdo Para toda la compañía Verde cogollo de olivo ¿Dónde habrá pena mayor Que un desprecio sin motivo ¿Dónde habrá pena mayor Que un desprecio sin motivo? Por un tropezón que di Todo el mundo se admiró Otros con pies a mi caen ¿Cuál es que me admiro yo? Por pasármelo toma De Valdemia Conce La vida me pe Me pegaron en pato La vida me pe Me pegaron en pato La vida me robaron Me robaron la guita La vida lata La camisa y los ojos La vida porfa Por pasármelo toma De Valdemia Conce De Valdemia Conce Caramba que deje el vi Yo sordo como tata Caramba de los caminos De Valdemia Conce Caramba que deje el vi De los caminos Si, por eso es que ahora me ves Sin plata en el bolsi Este pobre viejo y fe Ahora soy pajarí Caramba sin árbolí